El Padrino de la Mosca En la cocina del Mosquito Me hiciera lluvia chaparrón Cuando el calor se anunciaba La mosca andaba contenta Mosquito se puso bravo Porque ella estaba de fiesta Y cuando vino la lluvia Mosquito empezó a cantar La mosca salió corriendo Porque el agua le hacía mal Doña Mosca y Don Mosquito No pudieron convivir Ella amaba a lo caliente Y el sin agua ha de morir Pretendemos muchas veces Ignorar la realidad Una mosca y un mosquito Jamás se podrán casar Una mosca y un mosquito Jamás se podrán casar